Buenas a todas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la última compra del año de este canal. Madre mía, no me lo puedo creer porque me acuerdo perfectamente del año pasado grabar esta misma compra, la última del año. Que por cierto tengo una lista de reproducción de compras y voy a hacerla ya por años porque no sé cuántas compras puede haber ya en esa lista de reproducción. Bueno, nada, pues estamos terminando el año, pero si eres nuevo o nueva en este canal y has dado con este vídeo te invito a que te suscribas que es totalmente gratuito y así me apoyas a mí. A seguir otro año más subiendo todas las compras de mi vida, que lo veis todo, todo. Bueno, pues eso, venimos con una comprita, la última del año, un poco más especial porque bueno, ya sabéis pues que ahora en esta fecha, además que nosotros celebramos año nuevo, fin de año aquí en casa. Entonces bueno, pues aunque nos faltan muchas cosas, esta ya va a ser una compra donde veáis cositas pues que vamos a un poco más especiales que vamos a utilizar para esas comidas especiales también. Bien, ha sido un total de 183,01 los precios, os los voy dejando como siempre por aquí por la pantallita. Bueno, también traigo unas cuantas de novedades, no muchas porque es verdad que ahora mismo estamos ya en modo navidad total y no hay demasiadas novedades, pero el otro día sí que vi algunas en otro Mercadona que hoy no he visto nada, pero las vi el otro día buscando una cosa en otro Mercadona al que no suelo ir y os las digo también. Voy a intentar que no sea esta compra eterna, pero bueno, es inevitable porque es una compra más grande de lo normal y entonces pues es lo que tiene. Así que cógete un refresquito y pásalo aquí conmigo. Bueno, pollo cuarto trasero familiar para hacer unos traseros de pollo al horno que seguramente van a caer mañana. Este ha costado esta bandejita 3,46 y por ahí saldrán más cosas. Salchichitas de las que cojo siempre 1,45 el pack. Alitas de pollo, no había rurales todas, así que he cogido una rural que están costados 3,97 y luego he cogido dos bandejas de las normales que está costado una 3,08 y otra 2,95. Por aquí más cuartos traseros, 3,28, un par de ellos para hacerlos al horno y esto para otro día. Bueno, he cogido para hacer una empanada de la que siempre normalmente yo hago y que tanto nos gusta, de la empanada de chopper, que bueno, seguramente en los vlogs cuando la vuelva a hacer la volveré a grabar, pero es verdad que llevo mucho tiempo sin hacerla, siempre que la hago en algún vlog por ahí está. Pero me gusta la masa de hojaldre, la que viene así fresca pero la de hojaldre, con mantequilla. No había, solamente había esta y que la he cogido por ahí escondida porque solo quedaban masas de pizza y he cogido esta de empanada que seguramente salga rica, pero no es la que yo normalmente compro. Porque esta no sube, la de empanada normal. Pechuga de pavo, ya sabéis que yo normalmente cojo la que es reducida en sal, que me gusta mucho, pero bueno, hoy han cogido esta y como somos más pues han cogido esta y ya está. El que le guste la otra, la otra y el que le guste esta, esta. Y luego por aquí aparece también este paté, hemos cogido un par de ellos. Uh, pero estos, no nos hemos dado cuenta, yo al menos no. Este paté que pone de foie de pato con cebolla caramelizada, hombre tiene que estar bueno, pero es verdad que yo no sabía que era con cebolla caramelizada, no me he dado cuenta. Ah, bueno, mirad, ya saco por aquí. Ha costado tres y pico, porque el que había de colores, creo que cuesta un poco más barato, pero este como es hacer dorado, pero bueno, digo, vamos a cogerlo dorado, siete metros tiene. Mantel de papel. Porque es verdad que bueno, nosotros para todos los días, aunque seamos más personas, yo tengo de tela y voy gastándolos de tela, pero para los días que nos juntamos, que sí que abrimos la mesa, o sea, para los días un poco más especiales, que sí que abrimos la mesa y eso, pues ponemos de estos de mantel, que al final se hace así, recoge y se acabó. Y es súper cómodo. Por cierto, congelado. Ah, está aquí, vale. Pues nada, que he cogido solamente cebolla congelada, que no sabía dónde estaba, porque ahí no me he puesto todo a guardar cosas como locos, pero está aquí, así que ahora cuando ya salga la guardo. Hemos cogido estos platos, que la verdad a mí no me gustan mucho. Hemos cogido dos paquetes, diez unidades de estos rojos, que además vienen con rayitas, ¿lo veis? Y no sé si es que yo he llegado tarde y ya no había en Mercadona, pero solamente tenían vajillas, o sea, vajillas, platos de estos de cartón plateadas, y yo la quería así como dorada, así que como no había dorada, pues he cogido solamente rojo. Y es por más que nada, porque yo utilizo de las que yo tengo para el día a día, en mi casa blanca, pero como siempre necesitas más, que si para los aperitivos, que si para no sé qué, pues siempre es bueno tener también algunos de estos así. Entonces, bueno, he cogido eso. Luego piña, hemos cogido dos de esta Natural Arredaja. Esta me ha costado 2,90 y esta 2,84. Ya sabéis que esto es un precio que va al peso y lo que cueste, pues eso. Daditos de queso. Esto creo que la han cogido para hacer una ensalada César en algún día de estos. Porque, claro, hemos cogido también cosas, porque como somos ahora seis, no es lo mismo que dos personas en casa comiendo. Cosas, pues para tener cosas rápidas. Si vienes de la calle en un momento te vas a hacer algo rápido. Entonces, ahora vais a ir viendo cosas de esas. Mis yogures de limón, que el otro día, por cierto, me dijo una seguidora que habían subido. Dice, Isma, los yogures ya no cuestan 56, cuestan 60. Y yo la verdad es que ya no me fijé. Pero lo voy a mirar ahora mismo. Sí, pues es verdad que los han subido, los han subido 4 céntimos. A ver, no es mucho, pero es verdad que 4 de aquí, 5 de allí, 2 de allí, 3 de allí. Por el final va sumando. Pero sí es verdad, antes costaban 56, ahora 60. Estáis en todo. Es increíble. La cebolla congelada, ¿vale? Que la voy a guardar ya. No hay nada más de congelado hoy. Ah, sí. Creo que hay hielo. Sí, hay hielo también que ahora saldrá por ahí. Una bolsa. Yogur de este de sabor macedonia. Luego, mirad, hemos cogido pizza. Íbamos a coger de las normales de siempre, pero hemos cogido de estas. Que la verdad es que están súper buenas. La que yo he probado, que creo que es solo la de pollo. Esta no la he llegué a probar nunca. Así que hemos cogido una serrana. Una margarita. Esas cuestan todas alrededor de 3 y algo, lo de iré dejando por aquí. Y una de pollo. Una tortilla. Que estas están súper buenas, con cebolla. Y luego hemos cogido postres, porque no vamos a hacer ningún postre. La verdad, vamos a comer lo que haya de cosas de Navidad, de turrones y de bombones y de tal. Y luego hemos cogido postres de estos para hacer un surtido variado para el centro. Que otras veces lo hemos hecho así. Y así va bien, nada individual. Así como para compartir y ya está. Entonces hemos cogido un paquete de flan de huevo. Uno de tiramisú. Ay, qué rico el tocinito de cielo. Este pudín, que esto está buenísimo, que es una pasada. Es verdad que pone aquí para compartir, porque es que es un cacharro entero de pudín. Pero está muy rico al baño María. Yo lo he comprado alguna vez, pero hará como un año ya que no lo compro. Pero está muy bueno, por si lo queréis probar. Y profiterores, culán, pero creo que había otro culán. Creo que habíamos cogido dos. No sé, bueno, si aparece por ahí ahora lo enseñaré. La verdad es que cuando vas así con más gente que no está acostumbrada. Hay tanta gente que comprar, pues uno ha hecho una cosa, otro ha hecho otra. Otro y no sabemos muy bien tampoco. Ay, madre mía, lo que pesa esto. No sabemos muy bien tampoco lo que hay exactamente. Bueno, huevos. He cogido los normales, una docena. Estos cuestan 1,45€, si no han cambiado desde que yo compraba estos. Porque últimamente estaba comprando los camperos. Mini bolobán. Para hacer una tartaletilla y algunos canapés. Dos. Porque el día uno también comeremos aquí. Entonces, bueno. Las tartaletas, también mini tartaletas. Hemos cogido otros dos. Salsita César. Galletas de estas que están tan ricas. De chocolate. Re buenas. Ah, mirad, y este es otro. Pero entonces hemos cogido otro. Porque creo que habíamos cogido el otro que era... Bueno, no lo sé, lo que saldrá por ahí. Yo tengo un lío de paté. Este blog fue gras de pato. Fua gras. Fideo de cabello de ángel. El finito, finito. Porque hemos también comprado por ahí unos bris de caldo. Por si algún día nos apetece una sopita. Porque he dicho, se puede hacer un caldo. Pero es verdad que es que estos días estamos de locura. Y es más cómodo comprar bris. Y ya está. Un rulito de queso. Que ahora sí he cogido hoy el de piña con almendra. Que es verdad que los otros están buenos. A mí me han gustado. Sobre todo el que compré la semana pasada. Que es como más larguito. Y también tiene almendra y miel. Y está bueno. Pero es verdad que sabe como más a queso de cabra. Y este es un queso que es más dulcecito y más suavito. Entonces hemos cogido uno. Café 4,80 de la cafetera. Unos tomates por aquí. Picatostes fritos. Uy, que tiene un pelo por aquí. Para la ensaladita también. Sabanitas de estas de queso. Estas cuestan 1,85€. He cogido de estas porque si hago la empanada. Pues digo, le pongo de estas mismas. Tanto de estas como de las otras que vienen en el pack. De 1€ lonchado también. También está bueno. El que queráis. Bien los dos. Una mayonesa. Un tarrito. Una cuñita de queso viejo tostado. Por aquí. Esto sí que me he dado cuenta que ha subido. Creo que cuesta 1,20€. Y antes me acuerdo yo que este. Porque es el que yo compro para la empanada de chopper. Antes costaba 1€. Y ahora creo que cuesta 1,20€. He cogido 2. Porque algunas veces cojo uno. Luego quien sea. Aquí entre tanto. Uno lo abre para desayuno. Se gasta al final. Tienes que ir a por otro. Así que digo, mira, cojo dos y ya está. Hemos cogido unas almendras de estas fritas. El caldito. Que he cogido dos bricks de pollo. Que también me he dado cuenta que antes de este brick. Estaba el pack ahorro. Que venían dos. Y podías dividirlo tú. Porque era divisible. Y ahora, al menos aquí en mi mercadona, lo han quitado. Ya solamente están sueltos. Y seguramente salga más caro. Como pasó con las toallitas del baño. ¿Os acordáis? Que antes venían dos. Y también lo podías dividir. Y luego ya lo quitaron. Pues así. Tiras de estas de pollo. Pero de estas que son como... Bueno, pone al horno. Pero de estas vienen como especiadas. No son de las naturales que no traen nada. Ah, mirad. Sí, ¿veis? Por aquí el otro culado. De chocolate. Han querido cogerlo. El de caramelo, la verdad, que cuando yo lo probé también estaba bueno. Pero bueno. Chocolate, pues chocolate. Uvas. Las hemos cogido este año así. Pereza total. Todo año sobra un montón de uvas. Yo no quiero uvas. El otro yo tampoco quiero uvas. Y al final siempre sobran uvas. Así que digo, mira, vamos a coger unas latitas así. Bueno, entre todos, no yo. Pero que entre todos hemos decidido que así y así la hemos cogido. Cuestan 1,65€. Me parecen carillas. Las dos latas. Pero bueno, por comodidad. No sé si la habréis probado otro año. Yo la verdad es que no la he probado nunca. Pero eso. Vienen dos latitas con 12 uvas cada una. Y uvas. Luego hemos cogido este paquete de 24 albóndigas. Que esto yo no sé. Ah, vale. Son de cerdo. Sí. No sé. Yo normalmente no compro, la verdad, albóndigas. Entonces, no lo sé. Salchichón. Este que viene así también divisible. Yo esto normalmente no lo compro. Pero bueno. Como ahora somos más personas, pues hay otras personas que sí lo comen. El langostino. Que sí que hemos cogido en Mercadona. Porque son bastante buenos. Me ha costado 10,05€ en la pescadería. Solo he cogido esto. El langostino eso, cocido. Ya. Ah, mirad. Y aquí sale la bolsita de hielo. Esta cuesta 56 céntimos. La voy a congelar ya. Y ya seguimos. Bueno, continuamos por aquí con papel del baño. Este creo que son 3,85€. Así lo que vale. Si me equivoco lo dejo por aquí. Un paquete de los que vienen 12. Rollos. Ah, y no tenía discos desmaquillantes ya. Así que he vuelto a coger estos grandes. Que bueno, van bien. Es verdad que algunas veces que no necesito desmaquillarme a lo mejor tanto. Uno grande como que digo. Ay, parece que como que se desaprovecha más. Pero bueno. Al final luego para otras cosas como que recoge mejor. Y digo, bueno, pues grande. Una lechuguita. De estas Isabel. Aquí vais a ver poca verdura en esta compra. Cebolla frita. Un botecito. Mis fregazuelos favoritos. El naranja. Una botella de agua. La han cogido para tener. Porque esta botella de agua, verdad que es muy manejable. Tiene un litro. Y para tener, para rellenarla. Un bote de edulcorante. Este cuesta 0,90. Líquido. Una botellita de Cune. Rioja Crianza 2018. La verdad que está bueno. Luego cuesta 6,55. La que compré la semana pasada. Ya no la hemos bebido. Y la verdad que está bien. Para los niños. Cacao de este soluble. Una gaseosa. De estas pequeñitas. De medio litro. Nata. Montada. Esta para los postres. Y por aquí. También un paquetito de. Ganchillos. Estos son morenos. No es para mí. Pero bueno. No se han venido también. Ay mirad. Tengo aquí esta bolsa. Que mirad. Esta bolsita. Que es del corte inglés. Porque resulta que. A la entrada de Mercadona. Ha venido un chico. Todavía no nos habíamos bajado del coche. Y ha dado así a Dani. En la puerta. Y venía pidiendo. Que si podíamos darle alguna moneda. Que tal. Que cual. Dice Dani. ¿Quieres que te saque algo de comida? Y le ha dicho un muchacho. Sí. Sácame. Algún sangro. Dice. Pero no mucho. Porque. Ay que pena. Por Dios. Me da mucha pena estas cosas. En estas fechas. Totas. Que el chaval dice. No mucho. Porque tengo que ir cargando con las cosas. Arriba abajo. Y algo para cenar. Pero así. Un sándwich. Algún zumo. Ha dicho el muchacho. Entonces bueno. Totas. Que le ha cogido Dani esta bolsa. Y luego cuando hemos salido el chaval. Se había ido. Entonces ya. Incluso lo hemos estado. Hemos dado una vuelta por allí. Por el polígono. A ver si lo veíamos y tal. Pero ya no lo hemos visto. Así que bueno. Pues hemos tenido que traer la bolsa. De lo que le habíamos cogido para darle. Así que. Era un paquetillo de patatas. Era un par de sándwiches. Que ha cogido Dani para él. Atún, huevo y tomate. Y este de jamón de lloro y queso. Pues ya lo gastaremos nosotros. Un pack de estos de zumos de piña. Porque el muchacho le había dicho algún zumo o así. Habíamos cogido dos plátanos. Y un paquete de chuches. Y nada. Pues lo enseño. Porque bueno. No lo iba a enseñar. Porque esto era para darse al chico. Pero como al final no lo hemos encontrado. Es verdad que hemos tardado en hacer la compra. Casi una hora. Pero claro. Pensábamos que iba a estar allí. Cuando bajáramos. Así que nada. Bueno. Seguimos. La verdad es que bueno. Ya no queda mucho. Ya no queda demasiado. Una caja de leche. Está desnatada sin lactosa. Ellos también toman esta leche. Tenía de la semana pasada algunos bricks. Pero bueno. Para que no nos falte. Claro. Pues bueno. Son muchos días aquí todos. He cogido tres garrafas de agua. Estas cuestan 56. Son las que cojo para Siba y para Duque. Para sus bebederos. Enseño una. Pero he cogido tres. Y vamos con la última bolsa. Y aquí hay una cosa que me habéis recomendado. Que ya me recomendaste en su día. Pero bueno. Yo como que no me decidía. Pero después de uno de los últimos vídeos. Al final ya digo. Lo voy a comprar. Pero sí o sí. Y una ya. Una chica que me escribió un comentario por YouTube. Que sepáis que siempre os leo. Espero siempre en los comentarios. Porque me encanta leer. Que me recomendéis cosas. Que me digáis. Pues Isma. A mí esto me gusta. No me gusta. Nosotros también comemos esto. Nosotros hacemos esto de esta manera. También me gusta. Que me lo digáis. Y ya me dijo. Isma. Que lo tienes que probar sí o sí. Y digo. Pues mira. Ya lo tengo apuntado en la lista de la compra. Y así ha sido. Así que ahora cuando salga. Os lo digo. Servilletas. Hemos cogido un paquetito de estas rojas. Tónicas. Hemos cogido cuatro. Ya han cogido una para tomarla. Así que. Tres. Un paquetito de regañar. En vez de pico. Hemos cogido regañar. Por aquí. Otra gaseosa. De esta de medio litro. Porque han cogido también. Bittercats. Vale. Un par de ellos. Para Siva y para Duque. Los. Huececitos de siempre. Cinco paquetes. Un euro sesenta y cinco. Ya no sé por dónde dejan las cosas. Encima con el jamonero ahí. Bueno. Sidra el gaitero. Nosotros no somos muy de. Champán. Ni de cava. Ni nada. No nos gusta mucho. Preferimos. Brindar con. Sidra. Así que hemos cogido un par de botellitas. De esta que es doradita. La ira plateada. Y luego esta pone sidra extra. El gaitero. No sé muy bien lo que se diferencia una de la otra. Y nos gusta esta así que siempre la cogemos para brindar en esta fecha. Porque luego es verdad que nosotros durante el año no solemos tomar. Y aquí está lo que me habéis recomendado. Que es un vino frisante. Que es un vino frisante rosso dulce. Pono aquí. Vino de aguja tinto dulce. O sea es un tinto tipo al que yo enseño. Este creo que. Este es un poco más caro. Creo que cuesta 3,95. Pero vamos tampoco a una cosa loca. Pone sangre. Sangre de ayuda. Sangre de ayuda. O sangre o. Bueno. El caso. Esta es. Y. Y nada. Pues digo. Ya. Es que no puede ser más. Hay que probarla. Hay que probarla ya. Así que. Lo he cogido para probarla a vuestra salud. Así que lo pondremos fresquito. He cogido un par de ellas. Lo pondremos fresquito. Y ya os contaré qué nos parece. Mirad lo que me he comprado. Me lo he probado allí. Y Rocío que venía conmigo. Dice. Pues te queda bien. Cómpratela. Digo. Pues venga. Sí. Que me la voy a comprar. Que yo mucho tiempo sin tenerlo a nadie de más. Así que me he cogido esta. De esta colección. Que ahora. A ver si no me he quedado despeinada. Porque con la etiqueta. De esta colección. Así que mirad. Es como. Es como una tela así. Que tiene. Como. De dos formas. Y trae aquí. Un. Un nudo. Pero no es demasiado exagerado. Entonces digo. Bueno. Me la voy a coger. Y ella también ha cogido cosas. Para. Para ella. Ha cogido. Esta pinza. De pelo. Que es muy bonita. Porque mirad. Tiene como un lacito. ¿Veis? Es chiquitita. Pero le hace aquí el dibujo. Como. Un lacito. Y luego también. Estas gomas del pelo. Que son tipo alambre. Pero. Gomitas de varios colores. Negra. En fin. Cinco. O dejaré por aquí los precios. Porque no sé. La diadema. Si que ha costado. Tres euros. Creo. Está bien. Y ya está. ¿Qué os parece? ¿Qué hora es? No sé cuánto llevo aquí charlando. Bueno. Lo sé. ¿Cuánto llevo charlando? Cuando me ponga a editar el vídeo. Lo veré. Nada. Vamos con las novedades. Ya me iréis contando de todas estas cositas. ¿Qué os parecen? Vamos con las novedades. Que no son muchas ya. Pero bueno. El otro día estuve en otro Mercadona. Al que normalmente no voy. Y vi unas cuantas de novedades. Que en el mío no había. Entonces bueno. Le hice fotos. Para dejar como siempre por aquí la fotito. Como hasta hoy no he ido a comprar al mío. Pues no lo había dicho antes. Así que nada. Aprovecho y ya lo comento. Vi en la parte de la panadería. Un pan envasado. De estos que envasan ellos. Es rebanado. Como si fuera una hogaza ya rebanada. Y pone pan del abuelo. Y cuesta 1,20€. Yo en mi Mercadona normal no lo he visto. Y no sé qué tiene de especial el pan. Pero vamos. Al final es una hogaza. Que es como rebanada. Y ya está. Luego vi unos paquetes de pan de hamburguesa. Vienen dos unidades sin gluten. Sin gluten. Cuesta 2€. Os dejo por aquí la foto para que lo veáis también. No sé si ya estará en todos los Mercadona. Pero van trayendo cositas así. Para las personas celíacas. Que está muy bien. El tema del precio ya es cosa aparte. No sé si con el tiempo los precios para las cosas de sin gluten bajarán. Pero bueno. Ya sabemos que todos. Que suelen ser las cosas más caras. Pero bueno. Lo importante también es que haya. Pues al final en tu supermercado habitual. Cosas. Que donde haya una familia. Que haya un celíaco. Que por desgracia cada vez hay más. Pues puedas también coger cosas directamente en el propio supermercado. ¿Os acordáis de la sopa? La cajita de sopa de pollo que os enseñé en la compra anterior. Pues las han traído de verduras. Ahora la cajita es verde. La vais a ver en una foto. No la he comprado. Porque como ya os digo. En mi Mercadona este. Creo que no está. No la he visto además. Pero bueno. Tampoco me he fijado. Esta novedad la vi en el otro. Cuando llegue el momento. Pues sí. No me importa probarla. Porque a mí la de verdura también me gusta. Y cuesta lo mismo. Cuesta un euro veinte. La cajita con cuatro sobrecitos. Para hacer el caldito con agua hirviendo. Luego en la zona donde está la comida. Los potitos y tal. De los niños. Vi un nuevo preparado de fruta. Que es fruta con queso fresco. Vienen dos unidades. Son los postres estos que no necesitan frío. Y cuesta un euro noventa. Cada uno de. O sea cada paquetito de dos unidades. Y luego ya por último. Vi una brocha. Para afeitar. Para la espuma de afeitar. Cuesta seis cincuenta. Os dejo por aquí la foto. Y pone que es de pelo natural. Para quien utilice brocha. Pues Mercadona. Ha traído. No sé si tenía anteriormente. Yo nunca la he visto. Pero bueno. Si tenía o si no tenía. Ha traído esta nueva. Así que ya está. Y hasta aquí las novedades que tenía para comentar. ¿Os habéis visto vosotros alguna nueva en vuestro Mercadona? ¿O qué? Yo por aquí ahora mismo está la cosa parada. No sé si cuando ya pasen estas fiestas y tal volverán las novedades. Pero bueno. Ya iremos viendo en la próxima compra. Que ya será el año que viene. Nada. Daros las gracias por todo este año que me habéis dado. Que estoy súper contenta con la evolución del canal. Bueno. Es un canal pequeñito. Estamos los que queremos estar. Pero bueno. Las compras sí que las soléis ver bastante gente. Yo súper agradecida. Contenta de que os gusten. Y nada. Pues solo daros las gracias por estar siempre ahí. Os deseo. No sé si tendréis este vídeo antes de año nuevo o no. Espero sí tenerlo antes para que lo podáis ver. Al final la gracia es que lo veáis antes. Pero bueno. Si no. Pues espero que hayáis pasado un feliz año nuevo. Y con la situación que tenemos. Pues que cada uno lo haya pasado. Como siempre os digo también. Como os dije también en Navidad. Lo mejor que haya podido. Yo desde aquí como siempre. Os mando un besito. Esta vez sí que sí que sí que sí. Enorme. 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 Por ser ya el último. La última compra del año. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.